¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Soy Logo y esto es Scrap Mechanic Y hoy nos vamos a ir un poquito de exploración porque quiero encontrar el bioma del desierto, ¿vale? Porque allá hay unos pozos de petróleo donde podemos poner unas bombas de vacío para obtener ese petróleo Y hacer la gasolina, ¿vale? Así que hoy vamos a hacer eso y vamos a seguir mejorando el huerto, ¿vale? Vamos a ponerle más bombas de... no bombas, cañones de agua para regar Y vamos a empezar a mirar el tema de siembra y recogida automática del huerto, ¿vale? Pero bueno, eso todavía lo tengo que mirar bien porque no sé muy bien cómo lo voy a hacer Así que nada gente, lo que siempre os digo, un buen like si os gusta el vídeo, ¿vale? Que eso también ayuda a YouTube para que lo muestre a más personas Y si no estás suscrito al canal, pues abajo tienes el botón de suscribirse Que no cuesta nada, es simplemente hacer un click y a mí me vas a ayudar un montón Y ya sin más gente, seguidme Vale, gente, pues aquí tengo al craft bot que he ido a farmear He pillado bastante piedra, así que estoy haciendo bloques de ladrillo Vale, he pillado bastante piedra, como digo He pillado también algo de metal el Tier 1 Y me he hecho estos dos... radar estos dos beacons, ¿vale? Porque lo que quiero hacer hoy es irme a explorar con el coche Y a ver si encuentro el bioma de desierto para encontrar algún pozo de petróleo, ¿vale? Para hacer allí un robot de... bueno, a lo mejor me tendría que hacer otro de estos Y llevármelo Bueno, primero es encontrar el bioma, así que sí Me voy a ir a explorar a ver si encuentro el bioma de desierto Que tenga pozo de petróleo Vale, para hacer con un farm bot vamos a hacer allí un procesa bot Para... igual que hacemos con el agua aquí en el huerto, pero con petróleo Y que vaya haciendo gasolina, ¿vale? Para tener siempre gasolina en un sitio Entonces, si encuentro también cazas De estas como las que nos hemos pasado de donde cogí las luces Pues iremos cogiendo más luces para terminar de rodear todo el huerto A ver, estoy mirando que no vea... Bioma de desierto Porque a veces son pequeños, no tiene por qué ser un trozo de mapa grande O sea, puede ser una colina pequeñita que sea de bioma de desierto Uy, ¿allí qué hay? Ah, vale, eso es la entrada del... del viajo Me voy a... aquí se acaba la carretera, así que me voy a meter campo a través Y a ver si con suerte encontramos el bioma de desierto Lo que pasa que al ser de noche Pero bueno, a ver si no está muy lejos ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Hostia! Este es un poquito jodido, este robot ahora, eh A ver, vámonos Pero... ¡Mierda! Ahora no tengo gasolina ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Este nos revienta ahora mismo, eh ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No quiero nada contigo! ¡Hostia! ¿Esto es desierto? ¡Esto es desierto, tío! Ah, no nos sigue ¡Ah, mira, pozo de petróleo! Vale Solo tenemos uno La putada es que está cerca de ese bote Hostia, estoy por buscar otra zona de desierto Pero es que esta está cerquita de base, tío Y como digo, tenemos a ese robot rojo Ese me parece que se llama Farmbot Hostia, la verdad es que no me fío de hacer aquí Nada de... De petróleo, eh Por la culpa de este tío Aunque, bueno, podría... Podría cogerlo Podría despistarlo Llevármelo lejos con el coche Lo puedo atraer hacia mí A ver A ver si no me mata ¡Hola! Vale Vámonos, vámonos, vámonos Mira, aquí tenemos otro pozo de petróleo Sígueme, sígueme A ver qué hay por aquí Aquí tenemos agua normal Esto parece una piscina, tú ¿Dónde está el robot? Ah, me parece que se ha ido hacia atrás Hostia, no me jodas Que esta es su zona Hostia, sí, tío Guau Eh... Voy a ir a buscar otra zona, eh De desierto Pero aquí no me fío en hacer nada Con este robot aquí Aquella zona de allí Me parece que es clima desértico Allí al final se ve un poco marrón Voy a ir por la carretera Porque así también vamos viendo Chabolas de esas Mira Y aquí voy a pillar las luces que vea A ver Ven, ven Vale, a ver Aquí, bueno Vamos a pillar también toda la tierra que vea Porque así vamos a empezar Vamos a empezar a sembrar bastante A ver Por aquí abajo no hay, tío Mira, semilla de zanahoria Tío, una casa con tres plantas Vale, pues no hay nada Y luces aquí arriba tampoco Tenemos Tenemos este fresh Que bueno, ya tengo uno Me lo podría llevar Estas luces sí que me las voy a llevar Todas Vale Y aquí fuera tenemos Más tierra Nice Vale Me parece que no me voy a llevar nada más Pero todo lo demás es Es de decoración Que eso ya me lo iré llevando Estos son patatas Mira, tomates Esto también me viene bien Aquí no tenemos nada Las luces se las llevo Y aquí O sea, mira Seis de tierra Nice Vale A ver La puerta por aquí Y ahora faltaría Ninguna Bueno, esta pequeña de aquí A ver Estos son Uno solo de tierra Mira Cinco semillas De Remolacha Aquí otras tres Y De momento No veo nada más La luz esta me la llevo Esta también Me parece que ya tenemos luces Para tapar todo Las columnas Del Del huerto Y por aquí no veo nada más Hostia, la cámara, tío Hostia, mira Vale Y el póster También me lo llevo Vale Pues de momento Ya Voy a seguir A ver si allí A ver como voy de gasolina Mira Justamente Voy a seguir A ver si allí Al final Hay desierto Como me parecía Vale Tenemos Otra zona De desierto Ey ¿Eso era petróleo? No creo Ah, no Hostia, tío Me había parecido Que aquí había Algo negro Bueno, aquí delante Seguro que hay Y tenemos como Un edificio allí Ah, no Son árboles, ¿no? Sí Vale Va a haber otra zona De desierto A ver si aquí hay Petróleo Y no hay robot A ver Hombre, tendría que haber No jodas Y tengo sed, ¿eh? Me voy a comer una remolacha No jodas Que no hay petróleo Aquí Ah, mira, mira, mira Vale, vale, vale Vale, pues me parece Que aquí Vamos a poner ya El beacon Mira Tenemos otra zona Allí con árboles Tipo oasis, tío Me gusta más aquella Aquí vamos a hacerlo Vale, aquí tenemos El pozo de petróleo Con los arbolitos al lado Ahí está Vale, entonces Vamos a poner El beacon Esto lo vamos a poner aquí Usar Vamos a poner Por ejemplo Un icono Que sepamos Que es para gasolina Un coche, por ejemplo Un coche O una gota Una gota De color rojo Como los bidones De gasolina Me parece Que ya está Vale Y entonces Voy a hacer aquí Bueno, no tengo nada Tendría que Pillar madera O bueno Voy a hacer una cosa Me voy a volver a la base Voy a pillar Materiales Jugos de piedra O de metal Para hacer aquí Como una plataforma Voy a hacer Bueno, tengo Me parece que también Bombas de vacío Para absorber El petróleo Así que Tengo que hacer Un procesado Para pasar De petróleo A gasolina Así que Me voy a marcar El Hostia, no tengo El taller Vale Pues voy Me voy a marcar La La nave Que está allí Vale Pues me vuelvo Hacia el taller Ahora Lo jodido Va a ser Volver con el coche Por el mismo camino Vale Hostia, tía Hay un montón De luces de estas Vale Tierra Mira Tres aquí Más patatas De semillas de patatas Me parece que no voy a coger más Porque tengo un montón Y luego aparte Que cuando empecemos a sembrar Vamos a pillar bastante Por aquí no hay Fuera Me marcaba Dos de algo Mira otra luz aquí Y no tenemos nada Y fuera Mira, dos de tierra Vale Y ahora faltaría Esta de aquí Tres luces más Más tierra Más semillas De remolacha Las de patatas No voy a pillar más Mira Zanahoria Y esto No sé lo que es Tengo que acercar La cámara Más tierra What the fuck ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Aquí dentro En primera persona Se ve mejor Tío Vale Pues No hay nada más Ni más luces Ni más tierra Así que cogemos El coche Y nos vamos Ya tenemos Un montón De luces No voy a pillar No voy a pillar Más luces Tío A ver Nos van a hacer falta En realidad Porque la base Va a crecer No solo vamos a hacer Un huerto Mi idea es hacer Un garaje Donde guardar Los coches Y construirlos Así que Me voy a llevar Todas las luces Que vea Aunque parezcan Que tengamos demasiado Esto me lo voy a llevar También Esto también Más que nada Esto simplemente Es para decoración Pero sí Me lo voy a llevar Y allí Y tengo sed Mira un lavabo Mira tierra Luz Y aquí tenemos Semillas de patata La plata Me la llevo Y me parece Que ya Esta planta También me la voy a llevar Mira Semillas de tomate Y aquí marca dos Que es Tierra Vale Más semillas de tomate Vale a ver Para hacer un craft Hombre no pide mucho Creo Vale Diez circuitos Noventa restos de metal Y diez O sea Diez circuitos Y componentes Y cincuenta restos de metal Me parece que lo tengo ya Encima tengo Tres circuitos Lo que no sé Si voy a tener Noventa restos De O sea Cincuenta restos de metal Bueno Me parece que sí Porque en el En el coche Ya tengo uno O sea Ya tengo diez Y aquí me parece Que en algún En algún cofre Tengo que tener Estoy por poner El otro Beacon Aquí Porque no me está Marcando el taller Me está marcando La nave Este lo voy a poner Dentro Creo De momento Lo voy a poner ahí Esto Aquí voy a poner Casa De color Verde Vale A ver Eh Circuito Mira Diez componentes Esto lo voy a dejar Tengo mucha cosa Esto Esto es decoración La batería Circuitos Aquí tengo tres Estas son seis Me faltan cuatro Circuitos más Voy a plantar Bueno a plantar Voy a poner aquí Toda la tierra A ver hasta Donde llega El huerto Mierda Otra mierda Y esto Vale Vale Ahí Ahí Y ahí Vale Pues Hombre Tenemos para hacer Ahora mismo Dos cañones De agua más Y de semilla Como voy Hombre Semillas No mucho De semillas No tengo nada más No tengo más encima Voy a hacer Voy a plantar Las zanahorias Esto Y esto De momento Las patatas De momento No voy a plantar Hasta que no tenga Alguna Algún lanzapapas Voy a plantar Todo esto Y tomates Vale A ver Aquí no tengo Nada más Vamos a regar Vale Ya está todo regado Aquí se ha saltado Aquí se ha saltado Ahora Vale ¿Cuánto falta Para que vengan? Faltan Dos minutos Me voy a esperar Vale A ver Esto Vamos a ir poniendo Luces por aquí También Ahí A ver Ahí Lo que no sé Si tengo pintura Para ponerlas De color amarillo Mierda Mierda Ahora esta Vale Bueno Tengo más Tengo Me parece Que están En el Bueno Sí Están aquí En el coche Ya tengo Tengo mucha luz No las voy a usar Todas Ni de coña Ay Mira Tengo aquí Nueve más De tierra Vale Falta un minuto Cinco segundos Vale Pues lo que voy a hacer Después de la De esta Mini horda Que no creo que Vengan muchos robots Tampoco Lo que vamos a hacer Va a ser Reunir los materiales Para hacer el Procesabot Y vamos a hacer La instalación Allí En el desierto Para que vaya Haciendo gasolina La putada Es que no Hará gasolina A no ser Que estemos Cerca Pero bueno Ya haré algo Esto A full Cuanto falta 35 segundos Pues coloco esta Y me voy Para dentro Vale 20 segundos A ver Me da tiempo Colocar esto Y Ahí Vale 4 segundos Vamos a poner A prueba Las defensas Otra vez Vale A ver Vienen por Aquí Vienen mucho cabezón Pero no veo Ninguno de los Robots granjeros Mira aquí vienen Vale Ahí está Para arriba Que Que no me lo metas En la cabeza Adentro Gilipollas Vale Y me parece Que ya Mira Tres circuitos Aquí Tres Cuatro Cinco Hostia Pues me parece Que tengo ya Mira Tengo los diez Para hacer el procesabot Me haría falta Pillar Restos de metal Que me parece Que tengo que tener aquí Hostia Mira Los tengo ya todos Vale Pues voy a ir Al taller Voy a hacer el procesabot Me parece que ya no hay más robots A ver Un bote artesano Noventa son Vale Me sobran nueve Vamos Cae Vale Nice Y esto Me lo llevo Esto lo voy a poner Encima del coche No puedo poner Un inventario Puta mierda Esto lo Ahora no tengo Spring Esto lo voy a poner Encima del coche Me voy a volver Allí Al bioma Del desierto Y vamos a empezar A hacer El tema De la gasolina Luego Una vez que tengamos Aquello listo Que no A ver No vamos a hacer mucho Vamos a hacer simplemente Una plataforma Para poder poner Una bomba de vacío Que voy a mirar A ver si tengo Alguna aquí Que me sobra Que me parece Que tengo dos Que me han sobrado Ah no O fue en el otro mapa Me parece que no Me parece que las dos Me sobraron en el otro mapa No aquí A ver Tengo que comer Y luego me parece Que vamos a empezar A hacer La casa Vale Lo que pasa Que la casa Lo voy a hacer Con el inventario Del modo creativo Porque no tengo tiempo De ir a farmear Tanta piedra Y para ir más rápido Y poder traer Vídeos Más rápido Lo voy a hacer Como digo Con el inventario Del modo creativo Esto lo voy a poner De cualquier manera Donde pueda Si es que puedo No puedo No me jodas A ver A ver Ponte ahí un momento Y si voy así Lo pongo aquí Ahí Si ha detectado El cultivo Vale Pues Si lo voy a Lo voy a dejar ahí Que más me hace falta A ver Necesito Bueno Aquí tengo cosas Crafteadas Necesitaría Un interruptor Mira Que tengo dos Necesito también Tengo que hacer Una bomba De vacío A ver Que me pide Para hacer Una bomba De vacío Necesito Miel Circuitos Componentes Y metal De tier 2 Vale Miel Tengo aquí Al lado Aquí está Vale 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 Miel Ya la tengo Ahora necesito Circuitos Y me parece Que Lo tengo ya Bueno Algún componente Pero bueno Componente A ver Dejo la miel Aquí Vale Necesito El bloque De metal 2 Que está Aquí 4 Circuitos Y 2 kits De componentes Vale Pues voy a Farmearlo En un momento Vale Gente Estoy haciendo Ya los Tubos He hecho La bomba De vacío También Voy a dejar Esto aquí Necesito Hacer Ahora Cofre Grande Voy a Hacer Uno Para el Petróleo Y tengo Que pillar Bloque De metal De tier Uno Que tengo Aquí Y necesito También 5 circuitos Que no Tengo Encima Y por Aquí Tengo He dejado Todo esto Todo lo que es La decoración Aquí Vale Para no Llevarla Encima Circuitos Aquí No tengo Pues Voy a Hacer una Cosa Voy a Hacer Una Cosa Voy a Buscar 5 Robots A ver Si encuentro 5 Circuitos Y me Parece Que me Voy Ya A Hacerlo De La Plataforma De Gasolina Vale He ido A buscar Circuitos He encontrado Solo dos Pero me He venido Porque como es de noche Voy a hacer una cosa Voy a recoger Todo esto Voy a volver A sembrar A ver si Viene otra Horda Antes O sea Ahora enseguida Aprovechando que es de noche Voy a aprovechar Y voy a plantar Tomate Todo tomate Vale A ver Aquí tengo Aquí tengo Zanahorias Esto Fuera Voy a poner Remolachas También Vale Y voy a poner Zanahorias Pero zanahorias Voy a poner Solo Estas Cuatro Porque Estas Tres Filas De aquí No tengo No tengo Cañón de agua Así que esto Lo voy a dejar Así A ver Esto lo dejo Todo aquí Eso Eso Los diez tomates Este me lo llevo Para comérmelo Esto me lo llevo Para comérmelo Y esto lo dejo ahí Vale Vamos a regar Vale Nice Y Ya La ropa La voy a dejar Aquí Ahí puesta Vale Pues a ver He hecho ya La bomba de agua Tengo dos cofres Tengo también Algunos tubos Para transportar El petróleo Y Bueno Tengo el craft bot Que ya lo hice antes Que tengo ahí en el coche Así que Voy a coger Todo esto Vale Y Me voy a ir allí Y vamos a poner Bueno Voy a coger también Ladrillo Porque ya que tengo Tanto ladrillo Así vamos a hacer Una estructura Y nos vamos A ver Poco a poco Que ahora tenemos Mucho peso en el coche A ver La putada Es que No va a hacer Gasolina Mientras que nosotros No estemos cerca Del craft bot Que vamos a poner Ahí en el petróleo Es la putada De esto Que Cuando nos alejamos Mucho Los robots No trabajan Ahora por ejemplo El que tenemos En base Haciendo ladrillos Seguramente Que ya está parado Porque nosotros Estamos alejados Y eso la verdad Es que no tendría Que ser así Pero bueno Voy a ir Recto No creo que tardemos Mucho Voy a ir cociendo También toda la tierra Que vea Aquí ya vine a lootear O sea que aquí No debería haber Más tierra Y ahora Habría que venir Por aquí Tengo ganas De hacerme Un avión O algo Que con propulsores Para poder volar Y moverme Más rápido Por el mapa Tío Y así Explorar Mucho más rápido Desde el aire Venga vamos Vamos Tira Vale Estaba por aquí Atrás Ahí está Nuestro oasis Mierda Vale Vale Aquí mismo Entonces A ver Lo primero que voy a hacer Como tengo bastante ladrillo Voy a hacer Creo que una plataforma Hombre Tengo bastante Pero un cuadro de estos Me lo voy a fundir Ya Así que no Voy a hacer Algo tan Algo tan grande A ver Voy a poner Esto así Esto así Que se vea Que está aquí en la tierra Ahí está Vale Entonces Voy a poner Así Vale Pongo la bomba No tengo espacio A ver Quita esto Esto Pongo la bomba La bomba La voy a poner aquí Así Ahora Tendría que poner Un cofre Así Así Me ha Ah Hostia tío Digo Se me han olvidado Los interruptores Voy a poner Un interruptor aquí Para conectar Lo que es la bomba De vacío Que esto Esto vendría Aquí Y ahora Esto vendría Al revés Así Y esto lo entiendo Vale Ahora Estamos cogiendo Petróleo Ahora lo que Tengo que hacer Es Conectar Ese Barril Bueno El cofre Este Al craft Que me lo voy a traer Esto lo tendría Que hacer Más ancho Esto podría hacer Voy a aprovechar Estos ladrillos Voy a poner Esto Así Y esto así Vale Vale Entonces pongo El craft Lo voy a poner Aquí así Tal cual Vale A ver Necesitaría Este codo Lo voy a poner Así No sé si voy a tener Bastante tubo Voy a poner Este así A ver Un poquito más largo Diría yo Así Otro codo Bajando Vale Y Ostias Me va a faltar Un codo Ostias Cocha Que se me va A ver Espérate ¿Dónde está El elevador? Aquí Ven Ven Ahí Quédate Ahí No te muevas De ahí Esto tendría Que ser Así Vale Ahora sí El codo Aquí Y ahora Podría conectar El El craft Bot Pero tendría Que ponerlo Al revés Esto Lo quito Todo Así Y lo pongo En este lado Ahí está Vale Y ahora Podría conectar Esto Ahí Así No Así Ah Vale Ahora está Conectado Y ahora Pongo Este Oh Vale Y si le digo Ahora Consumible Gasolina Crear gasolina Claro Pero la putada Es que me está poniendo Aquí Más petróleo Yo no quiero eso Bueno Lo voy a dejar así Esto me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Para la base Porque así Tengo petróleo Para hacer cosas Y hacer más gasolina Pero el tema está En que ahora En cuanto yo me vaya Este robot Se va a quedar aquí Parado O sea Eso Lo veo Lo veo una pérdida De tiempo O sea Eso yo creo Que lo tendrían Que cambiar Porque no tiene sentido Que un robot Se pare Cuando yo me vaya Esto me parece Que lo voy a quitar Lo voy a poner Más aquí Ahí Y ahora sí Le voy a poner Otra vez esto Y esto Vale Vale Pues nada Me voy a ir Porque aquí Mira Veinte Y quince Nice Vale Pues estamos ya en casa Ya tenemos el El que las botas Queda haciendo Gasolina Si se ha detectado El Se ha detectado El cultivo Faltan nueve minutos Nueve minutos Sí Nueve minutos Para tener Para otra horda Entonces Lo que voy a hacer Aprovechando de que tengo Más metal de tier 1 Voy a poner Bueno Me hace falta más metal de tier 1 Voy a hacer una cosa Esto Esto Y aquí me parece Que no tengo más Hostia Espera Que tengo que comer Come 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 Pues A ver Faltan 7 minutos Y 43 segundos Para que venga otra horda Tenemos Nosotros Aquel Aquel robot Haciendo Bueno Haciendo Ahora está parado Pero bueno Allí tenemos ya Gasolina Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Me voy a poner A hacer un nuevo edificio Pero Voy a hacer una cosa Me voy a poner El inventario En modo creativo Esto lo voy a dejar aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Y las paredes Y eso lo voy a hacer Con el inventario En modo creativo Porque es que entonces No acabo Porque tengo que farnear un huevo Y no tengo tiempo Entonces Me voy a poner Bueno me voy a esperar Bueno sí Me voy a poner ahora Unlimited Vale Me voy a poner Bloque de metal de tier 1 Vale Porque lo que quiero hacer aquí Es poner Como una pared Delante de la pared Esto vendría No así no Así 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 protegemos Más el huerto Cuando vengan Más robots Como tenemos que esperar A que estén cerca De momento Hasta que no pongamos Los sensores Tenemos que esperar A que los robots Estén cerca Para poder activar El sistema de defensa Entonces Esta pared Hará también De Bueno Más protección Y el metal Es más duro Que la piedra Así que esta pared Tendría que costarles Más romperla Eso hay Y faltan ahora mismo 8 minutos Bueno 8 o 6 8 minutos Vale Esto vendría Así Ahora luego Por dentro Le hago las mismas Ventanas Y ya está Así Así Es que si no Si tengo que farmear Todo este metal Es que me tiraría Con el tiempo que tengo Me tiraría días Y habría semanas Que incluso no podría Traer ningún juego O sea Ningún juego Ningún vídeo De Scrum Mechanic Así que Las partes Así De paredes Y todo eso Lo voy a hacer Con el inventario Del modo Creativo Para ir más rápido La verdad Eso ahí Eso ahí Y este ahí A ver Me voy a poner En primera persona Así Y esto vendría Ahora Así Así La puerta La voy a dejar Sin proteger Creo O bueno No, no, no Espérate Esto vendría Hasta aquí Eso Así Y eso Así Así tenemos El interruptor Protegido Entonces Voy a quitar El cartel Y aquí Voy a poner Otra tira Así Y esto Así Vale Y ahora Esto Aquí A ver si cierra Bien Debería cerrar Bien Le cuesta Porque está tocando Aquí Esto lo tengo Que quitar Esta Y esta Aquí puse Estas piezas Porque le costaba Así Esto lo voy a volver A poner Pieza Que eran Estas Le costaba Cerrar Con un cuadro Y entonces Puse Esto Así como Tiene ángulo Queda cerrado Queda cerrado Y a la puerta No le cuesta Aquí A ver Así A la puerta No le cuesta cerrar Con esto Ahora no debería Acostarle Cierra O sea Abre Y cierra Le cuesta un poco Cerrar Ah bueno Porque este Está mal puesto Esto tendría Que ir A ver Claro No me deja Ponerlo Pero voy a hacer Una cosa Voy a quitar Esto primero Pongo uno Ahí Y ahora quito El bloque Y pongo El interruptor Vale Y esto Ya lo puedo quitar Así Esto lo pongo Ahí dentro Sin conexiones Pero esto Está mal puesto Esto vendría Así No se me da Por poner Todos los interruptores Así de esta manera Voy a conectar Este interruptor A este A esta puerta lógica Y me parece que ya Abre Cierra Y cierra bien ¿No? Cierra bien Aquí se ve un poco Separado Porque esto ahora Si yo lo cubro A ver Bueno No tengo aquí ¿Cuánto falta? Faltan dos minutos Esto lo tengo que quitar Así Así seguimos Teniendo las ventanas Así Así Pero ahora Ahora tenemos Doble pared Doble protección Y todo esto Ya está Tenemos que hacer Un vehículo Para el tema De la cosecha Mira Mira aquí teníamos Ya un cuadro Roto De ladrillo Así A ver Que no puedo No veo con la puta fruta Tenemos que empezar A hacer El vehículo Para llevarnos La fruta Y esto Vendría Así Fuera y fuera Ahora Este Hasta aquí Y queda Un minuto Me da tiempo ¿No? Esto así Ahí ¿Cuánto queda? 50 segundos Vale Me da tiempo De sobra Pues vamos a pasar Esta horda Y luego me parece Que ahora me parece Que no voy a sembrar Mira aquí tenemos Otro cuadro roto De De ladrillo Ahí Me parece que no voy a sembrar Para poder Bueno si Voy a sembrar Voy a sembrar Voy a sembrar Yo iba a decir Que lo iba a sembrar Para poder construir Más tranquilo Pero Vamos a tener Todo el día Y vamos a Vamos a estar Aquí al lado Así que sí Voy a sembrar Todo esto Vamos a poner Más tomates Y por cierto Tengo que hacer El No esto no Coño Eso ahí Tomates Tomates Tengo que hacer Tres bombas Más de De agua 10 segundos Me voy a esperar Porque ahora Ahora ya van a venir Ven por donde vienen 5 segundos Ahora Vale Vienen por aquí delante Vienen ya granjeros Tenemos dos granjeros De momento Por aquí atrás No viene nadie Ah sí Sí Vamos a darle Estos estaban aquí ya No no Están con las columnas Vale Ahora Vale Aquí que tenemos Otro pequeñito Pero me parece Que ya no tenemos Más robots De los granjeros Y esta me parece Que hay alguna Que va más rápida O más lenta No es tan igual Porque me da la sensación Es que He visto a una Que bajaba Más 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 rápida Tío No sé Vale A ver Hemos pillado Bastante Mira Tenemos brazo Aquí Mira Componente Circuito Circuito Luego esto Los componentes Y los circuitos Cada vez que Vengan hordas Más grandes Pues vamos a ir Farmeando más Aquí tenemos Bastantes brazos De estos Vale Pues hordas Superada Sin problema Pero Lo suyo Ya digo Lo suyo Sería poner aquí Sensores Para que cada vez Que entre un robot Aquí Que baje Solo este cuadro Por eso la idea De poner En cada una De las De las Plataformas Un controlador Para controlar Solo esta plataforma Entonces Poner aquí Un sensor De movimiento Y que cuando el robot Pase por aquí delante Que baje solo Este cuadro de aquí Que no baje Toda la trampa Pero bueno Eso como digo Ya lo iré haciendo Porque bueno Ahora mismo Sensores de movimiento Solo tengo uno Dos Creo O ninguno No tengo ni uno Pero bueno Podría hacer Voy a dejar Los componentes Y los circuitos Aquí Componente Circuito Y voy a dejar También esto Porque aquí Puedo hacer Gasolina Así Vale Pues a ver Voy a sembrar De nuevo Hostia Voy Puedo hacer A ver Puedo hacer Una bomba De De vacío Me falta Miel Miel Y metade Diez dos Pero podría Por circuitos Y eso Podría hacer Hasta Podría hacer Dos Lo digo Porque podríamos Empezar A modificar Esto de aquí Y poner También Bomba de vacío Para que siembre Y recoja Pero bueno Ya lo haré De momento Voy a sembrar Así tal cual Vale Y ahora Esto Y faltaría Una fila más Ahí Vale El resto Aquí Esto 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 Tengo sed Esto me lo voy a comer Vale Dale Vamos a regar Ahí Ahí está Torre Gaonais Vale Pues Lo dicho Me faltan Tres bombas De vacío Por hacer Bueno Me parece Que metal De tier Dos Puedo hacer Bloque Metal De tier Dos Si puedo Hacer Voy a hacer Esto Son Dos Cuatro Seis Siete Son Setenta Ahora Ya podría Hacer Esto Y tengo Que ir A por Cera De abeja Que la Cera De abeja Está aquí Al lado Me voy a acercar Voy a ir Dando un pasito Voy a ir Pillando Cera De abeja Aquí tenemos Piedras Y la Cera Está por Aquí Ah Pero Está Acogida Vale Esta Ya la Cogí Mira Aquí Me faltaba Una Vale Y por aquí Delante Había más Aquí Vale Tengo cinco Con estas cinco Ya me da Para hacer una Vale Tengo casi Para hacer Tres Por aquí Arriba Creo que Tengo más No Aquí no Allí Seguro Que en estas rocas De aquí Hay Le están dando También a una Vaga Mira una Caja Vale Componente Esta es piedra Para farmear Y Por aquí Tiene que haber Más Miel Mira Vale ¿Cuánta Tengo? Tengo Dieciocho Vale Con esto Tengo Tres Tres Bombas De vacío Pero necesito Cuatro Voy a ir a por más Miel Allí tiene que haber Mira una caja Y cabezón Otro circuito Y aquí Tenemos Tierra Y componente Escucho abejas Ah Bien Aquí tenemos Bastante Hostia Escucho un robot Granjero También Y aquí Vale Tenemos Veinte Treinta Treinta y cinco Cera de aleja Vale Pues me voy ya Vale Entonces A ver Aquí ponemos La miel Que hemos pillado Y ahora Sí que podemos Hacer Interactivo El cañón De agua Vale Ah Me hace falta El metal De tier dos Que tiene que estar aquí Eso ahí Metal Y ahora Uno Dos Tres Tres Vale Pero son las que tengo Vale Necesito tres Mira He pillado Esto de arena Que así me sirve Para completar Esta de aquí Vale Y ahora Voy a terminar De sembrar Todo esto Vamos a poner Más zanahorias Y voy a poner También Más remolacha Vale Vale Sembrar Uy mierda Sembrar es un momento Pero esto si lo tenemos Que hacer a mano Me parece que se junta Horda Una horda Con la otra Eso Ahí Y esto Aquí Vale Vamos a regar Bueno no No vamos a regar Tengo que esperar A tener estos tres Eso lo dejo ahí Vale Faltan 35 segundos Y tenemos una Y para la horda Faltan todavía 15 horas Así que voy a hacer una cosa Voy a poner Esto aquí En inventario Me voy a poner El inventario Modo creativo Porque vamos a empezar A hacer El Bloque Lo voy a hacer De ladrillo Igual Vamos a empezar A hacer Lo que es Nuestro taller Entonces Esto Cuanto va Como va Bueno Eso aún le queda Me parece que El taller No sé si hacerlo Aquí encima Del mar Porque la idea Que tengo En esta granja Vamos a hacer Un sistema Cuando empecemos A recoger Automáticamente Que Poniendo Un vehículo Al lado del huerto Se cargue Automáticamente Toda la fruta Que tenga Entonces No sé Cómo lo voy a distribuir Podríamos hacer Aquí al lado Ya que tenemos Estos arbustos Aquí no voy a construir Porque Por desgracia Los arbustos Estos no se pueden quitar Y si yo pongo Suelo aquí El arbusto Se ve por encima Del suelo Entonces Voy a dejar Este espacio Para venir Con el coche Parada Por aquí Y que cojamos Las verduras Que tengamos En los cofres Del huerto Sin bajar Del coche Entonces A partir de aquí Lo que pasa Que me estoy acercando Demasiado A las chabolas Esas No sé si hacerlo Por aquí delante Lo podría hacer Aquí A ver Podría hacer El suelo A ver En teoría Esta zona Es más alta Voy a empezar Desde aquí Así No Ahí Y aquí Me falta Una Vale Como digo El inventario Del modo creativo Lo voy a usar Solo para el tema De las De las paredes Porque farmear Todo Al Hacer todo El ladrillo Es un follón O sea Son muchas horas Y no las tengo Entonces Así vamos Más rápido Esto Lo voy a hacer Me parece Que así Tal cual ¿No? Así Y ahora Ya me vengo Hacia allí Esta sería La parte más larga La pared más larga La puerta La vamos a hacer En esta zona De aquí Así que Ahora sí Que lo tengo que hacer Más largo Que esta pared Eso hasta ahí Vale Sí Aquí ya está subiendo Esto hacía pendiente Esto hasta aquí Así Vale Y más largo Lo haría yo Hombre Yo creo que de momento Lo voy a dejar así Voy a hacer esto Voy a terminar De completar La pared Esta Esta sí Y esta también Hasta ahí Vale Pues eso es el taller A ver Bueno La pared El taller La putada Es que aquí Claro Esto hace pendiente Si yo pongo A ver Esto así Ah vale Se quita la hierba Vale 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 Sí pero el arbusto No creo que se quite Este arbusto Me parece que no se va a quitar Si yo pongo esto así ¿Se quita o qué? No creo No Se queda ahí Queda un poco raro Pero es lo que hay O sea a ver La putada es lo que digo La putada son los arbustos Que no se pueden quitar Porque entonces ahora Tenemos un edificio Con un arbusto dentro Pero bueno Nosotros somos ecológicos Nos gusta la naturaleza Y tenemos muchas plantas En casa Y ya está A ver Esto fuera ¿Cuánto falta para la horda? Nueve minutos Vale Eso ahí Fuera Ahora vamos a hacer el suelo bien Así Aquí tengo que poner ladrillo normal Porque lo he quitado antes sin querer Así Y aquí Vale A ver Esto ya tendría que estar Vale Sí Me voy a quitar el inventario El modo creativo Ahí Y ahora pongo Esto Esto Y esto Este lo voy a poner Aquí Esta Aquí Y la última Por ahora Aquí Vale Vamos a regar ahora Ahora Espera 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 No regues No regues Que tengo que conectarlo Esto aquí Vale Esto tendría que venir Al sensor Esta Aquí Esto Aquí Y esto Aquí Vale Y ahora Aparte del sensor Tengo que conectarlo A la bomba de agua Así que me voy para afuera Aquí me parece que he puesto Demasiados depósitos Se me fue la olla Esto lo pongo aquí Mierda Y el último Vale Y quedan Seis minutos Ahora ya sí que puedo regar Y así ya Ahora queda todo regado Oh Qué bonito ver esto Qué guapo Vale Vale Y Hombre Podría poner Tengo ganas De ver Lo de Lo de sembrar Y recoger automáticamente Lo que pasa que Me parece que está muy alto Deberíamos poner A ver Me tengo que poner Esto Aquí Voy a hacer El inventario Del modo creativo Voy a poner madera Y voy a poner Esto Así A ver No veo una mierda Con tu cabezón Travolta Así Y esto Así Vale Entonces Aquí en medio Bueno aquí en medio Aquí delante Poner Bombas de vacío Como las que hemos puesto Antes para coger El petróleo Lo que pasa que yo creo que Tendría que poner Las un pelín más baja Que las bombas de agua Mi idea es poner Aquí delante Una fila De bombas de vacío Y Claro es que detrás Tendría que desmontar El pistón Y delante Y delante Delante Podría Porque tengo espacio La putada es que no tengo ahora ninguna bomba Para probarlo Y tampoco la puedo hacer ¿No? Ah sí Sí Mira Hago una Una puedo hacerla Vale Pues la voy a La voy a La voy a poner Porque quiero ver Cómo Cómo hacer Para Para recoger Y sembrar Que yo creo que Con este mismo sistema Nos vale Voy a hacer una cosa Voy a poner la bomba Y esta bomba Va a ser para recoger Y así Cuando esto esté Recogido Activaré el sistema Y a ver si lo recoge Bueno Lo que pasa que Para la bomba Tendría que poner A ver Si yo pongo Esto aquí Yo puedo conectar La bomba Con un cofre A distancia Igual que hago con el agua Me parece que no Me parece que vamos a tener que poner Un 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 cofre Encima de la bomba No sé Estoy hablando Estoy hablando sin saber Porque el huerto Nunca lo he hecho Con riego O sea con riego Para sembrar automáticamente A ver Faltan Tres minutos Esto lo voy a poner Delante de aquí Tendría que ir ahí Lo que pasa Que claro Tengo que bajarlo más Voy a poner Esto un momento De piedra Si yo esto Si la pongo aquí Así Y esto aquí Yo esto ahora Lo conecto Lo puedo conectar Al sensor Vale Pero No lo coge O sea No lo puedo poner No lo puedo poner A ningún cofre Entonces esto No va a recoger Ahora Tendría que ponerlo Esto para hacerlo bien A ver A ver A ver como lo hago Esto Claro Tendría que poner Voy a quitar Este Así Y así No lo creo ¿No? A ver Así debería recoger Igual Lo que pasa Que El tema Del Del cofre La verdad Es que lo dudo Que sea así A ver ¿Cuánto falta? Falta Un minuto Veinte segundos Lo voy a dejar así Simplemente para probar Me meto Aquí Cierro puerta Voy a ponerme Esto por si acaso A ver Vienen por ¿Cómo están? Aquí Hola 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 Buenas Buenas Pasad 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 Pasa Pasa Que te ha quedado Fuera Pasa Pasa Vale Hola Hola Ahí está Fuera Ya va de puta Madre Lo suyo Como digo Es poner los sensores Para ya Olvidarnos Nosotros De tener que estar Dándole al interruptor Para que se active La trampa Pero bueno Mira Tenemos Circuito Circuito Dos Por aquí atrás No ha venido nadie Así Mira Tres Esta vez han venido Por esta Por la parte de delante Mira Otro circuito aquí Cuatro Cinco circuitos Y dos Y un componente Vale A la puerta de casa De eso se trata Ah mira Tenemos esto Ya A ver Voy a activar A ver si recoge Esta fila De aquí De tomates Hostia Recoge dos filas De puta madre Vale 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 Esto está recogiendo Dos filas Vale Esto Aquí El tema está Que no me gusta Como queda Con el cofre Ahí Podría hacer Podría hacer Tuberías Poner el cofre En la parte de arriba Y conectarlo Con la tubería Lo que pasa Que claro Es que esto No lo acabo de ver No lo acabo de ver Pero bueno De funcionar Funciona Esto lo voy a coger Esto Esto Y esto Se nos está acumulando La verdura Ya Esto aquí Las semillas Bueno Las semillas Las voy a sembrar Dame Tomate Tomate O Si Voy a sembrar Remolacha También ahora Eso ahí Eso ahí El tomate Este me lo voy a dejar Y así voy comiendo yo Y tomate Vale Vale Y ahora Remolacha Vale Me hace falta más Voy a poner más Más remolacha Vale Eso ahí Eso ahí Y ya Vale Pues tengo que ver Cómo hacer el tema Este de De siembra Y recogida Automática Con los Con los cofres Porque claro No sé hasta qué punto Se tienen que poner Esto es para gasolina Batería Químico Y agua El único contenedor Interactivo Es este Y esto se conecta A través de estos tubos Así que tengo que hacer Tubos de estos Y hacer Ponerlo de alguna manera Para poder poner Dos bombas de vacío Una Para que expulse Las semillas Y siembre Y otra Que aspire Para recoger Las verduras Que ya están maduras Así que no sé Cómo voy a hacer esto La verdad Que esto me parece Que lo voy a tener Que cambiar No lo sé Ya lo miraré De momento lo voy a dejar así Esto lo voy a quitar Porque con esto Ahora mismo No hacemos nada Necesitamos tubería Que no tengo Así que Ya lo haremos Bueno pues hasta aquí Ya hemos hecho La ofrenda de Mother Ya tenemos El cuarto desterrado De Odín Completado Ahora solo faltan dos Así que lo siguiente Será Ir a llanuras Y rezar Para que no nos corten Los huevos Así que nada Un buen like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!